El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la religiosa salamineña María Berenice Duque, fundadora de las Hermanitas de la Anunciación. La aprobación de las virtudes heroicas supone que la sierva de Dios vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. De esta manera, la causa queda a la espera de un milagro para la beatificación. La madre Berenice nació en Salamina, departamento de Caldas, el 14 de agosto de 1898. Fue la mayor de 18 hermanos, entre los cuales hubo otras tres religiosas y un sacerdote. En 1917, a los 19 años de edad, ingresó a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación, donde hizo sus votos perpetuos en 1925. Allí sirvió como maestra de escuela y maestra de novicias, entre otros encargos. Después de un proceso de discernimiento, acompañada del entonces arzobispo de Medellín, Monseñor Joaquín García Benítez, y de la superiora de la congregación a la que pertenecía el 14 de mayo de 1943, fundó las Hermanas de la Anunciación. La madre Berenice se caracterizó por un intenso amor al corazón eucarístico de Jesús y María en el ministerio de la Anunciación. Solía decir que tan grandes son los pobres a los ojos de Dios que Jesús encarnó especialmente por ellos. Las Hermanitas de la Anunciación están presentes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, España, Italia, Costa de Marfil, México, Estados Unidos y Filipinas. La madre Berenice La madre Berenice